Sabores de chapín, ahorita vamos a ver qué es lo que se puede hacer de una piña aparte de comer, ¿verdad? Vamos a estar haciendo un vinagre de piña, nos acompaña mi mamá y Melanie, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a dejar aquí a mi mamá qué es lo que se puede hacer, que ella lo hace, hace lo hacía mi abuelo. Así es, es herencia, viene de familia. Familia, ¿verdad? Todos, buenos días y bienvenidos a Sabores Chapín. Estamos aquí con otro video más que Dios nos permite, ¿verdad? Estar con ustedes para llegar allá a sus rinconcitos de sus hogares, para darles a conocer. A veces nosotros sabemos que la piña, solo lo de adentro, se come. Pero fíjense que nosotros acá le hacemos provecho a la cáscara. Esto verde es donde sirve para sembrar y que nazca otra matita, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, ¿verdad? Pásala de aquí. Vamos a un tijito. Yo creo que así para que no se taca. Nosotros ahí tenemos, para sacar otra mata. Esa la sembramos y la cubrimos de tierra. Ahí está. Ahí está. Ahí ya tenemos otra mata de piña. Otra matita de piña. Que nos va a dar una piña también. Luego, la cáscara, la pelamos. Aquí Mera Dino la va a pelar. Y nosotros preparamos un vinagre. Ponemos a curtir la cáscara con agua, azúcar, un pedazo de panela de dulce y unas ratitas de canela. Todo esto lo echamos en este bote llenito de agua y lo tapamos. Bien tapado. Lo dejamos por cinco días para que ellas se curtan. Dan un vinagre muy rico. Que sirve para un montón. Tanto para tomarlo en fresco, para echarle a las comidas. Y cuando alguien se golpea y le quedan así dolorcitos como aires bajo la costilla o algo así. Esto es buenísimo. Le van a tomar los vinagres. Así es. Y lienzos de vinagre. Se puede hacer lienzos de vinagre. Ahorita Mera Dino está pegando la pina. Pero miren, hay algo curioso. Que si se dan cuenta, estos botes en sí son donde vienen los dulces. Así es. Es un bote que a la vez es desechable, lo tiran. Pero se puede reciclar. Pónganle que tiene su tapadera y todo, ¿verdad? Entonces, lo podemos usar para varias cosas. Para recipientes de agua, esto y el otro. Ahorita lo que vamos a hacer es guardar azúcar. De todo, porque esta sí es de nositas. Y ahora lo que vamos a hacer es reciclarlo con la cáscara de piña. Se le echa panela, canela y azúcar, ¿verdad? Exactamente. Así. Nosotros le ponemos panela de dulce. ¿Verdad? Es esta que es muy rica. Es de caña. La cáscara de azúcar, le ponemos canela. Le ponemos canela y le ponemos más o menos media litra de azúcar. Para que no nos quede dulce, dulce, ¿verdad? Porque hay gente que le echa bastante azúcar. Le ponemos media de azúcar. ¿De una piña? Para una piña, para la cáscara de una piña. Y luego, le echamos el agua. No le hubiera metido una cáscara. ¿Qué más? No, vayamos a hacer que se le haga. Si no le va. Si va, a ver. Aquí estamos. Pero, vamos a traer un trasto con agüita para lavar bien las cáscaritas. Las cáscaritas. Y aquí está el arbolito de la piña, ¿verdad? Este es el cojollo y sigue siempre para otra piña más. Solo es cuestión de perder la pereza y venir y sembrarlo, ¿verdad? Y ahí ya tiene una planta más, uno de piña. Que a la larga, tal vez no se la va a dar igual de hermosa como esta, pero la va a dar más normalita. Pero siempre produce. Porque en sí, la piña, ella da a sus hijos de donde se corta. Esos son los que se siembran para seguir produciendo piña. Pero también, el cojollo, también sirve para una planta. También sirve, la piña sirve también para cuando tenemos una carne muy dura. Le echamos a veces al lado, a donde estamos, por ejemplo, hirviendo. Es un caldo y la carne está demasiado dura. Y se le ponen unas sus cascaritas y eso suaviza. ¿Para condimentarla también? Exacto. Que nosotros queremos que salga bien rápido la carne y que tenga buen sabor. Porque la piña da un sabor muy rico. ¿Verdad? Entonces aquí, métela en el bote, poco a poco. Ahí anda metiendo las cascaritas. Y es lo que a veces nosotros hacemos, lo primero es tirar la cascara, ¿verdad? Sí. Y podiéndose... Y es algo sencillo, porque sinceramente no lleva una gran ciencia, ¿verdad? Y ustedes vieran qué sabroso el fresco en las carnes guisadas. Es muy rica este vinagre. Este de aquí, pues nosotros, la mayor parte de gente dice vinagre de casa. ¿Verdad? Porque es el que uno hace de la piña. También, pues hay de otros vinagres que se hacen. Pero más esencial para nosotros es el de la piña. Que como uno come un poquito más piña, ¿verdad? Tiene uno la oportunidad. Así que ahora ya no vayan a tirar la cascara. Y la dejan por unos cinco días. Sin estarla destapando, ni tan... Solo la tapan y todo. Y la ponen ahí en un rinconcito donde no... Entre más días le dan, mejor. Si van a sacar un poquito, hay que taparlo a través, porque si las moscas ya... Ah, no, ajá. Yo lo que hago, la saco, la cuelo, y luego la echo a un bote de las aguas Coca-Cola. La convierto Coca-Cola en vinagre. No resistían. Exacto. Ah, queda bien rico. Queda sabroso. Ahora tapano y no las piezas. Está bien madura la piel. Está bien madura. Y yo siento que debe estar todo. Ajá. Ahora venimos. Ya que ya está hecho esto. Ya se hace esto. Vamos a desaparecer lo que es el azúcar. Y ya la panela automáticamente se va a ir deshaciendo con los días. Conforme los días. ¿Se termina de llenar de agua? Sí. Se termina de llenar de agua. Y ahora ya tenemos un poco de vinagre ya preparado que mi mamá lo tiene del que ella ya tiene hecho. ¿Verdad? Aquí queda así. De este color. Yo aquí a mí me gusta tenerlo mucho, mucho. Me sirve para mis comidas. Me sirve para ser fresco. A veces personas me vienen a pedir cuando las personas se golpean aquí y les queda como un golpe interno. O a veces también cuando tienen golpes por fuera. Se los hacen como lienzo. Lo calientan un poquito y con un trapito y se los ponen. Por ejemplo cuando tienes demasiado morado el golpe. Porque a veces hay golpes donde quedan morados, parches morados. Este es buenísimo, tibio. Y ya lo unta un trapito y se hace el lienzo. Eso es buenísimo. Este le vamos a hacer un fresquito. Para que vean como queda de rico. Yo aquí tengo un litro de agua. Pero a mí siempre me gusta colarlo. Aunque yo lo cuelo antes de echarlo. A mí me gusta colarlo. Le calculamos. Porque este es de litro y medio. Más o menos medio litro. Y miren el olor que echa. Qué rico. Queda un olor bien. Bien agradable. Como que fuera vino. Ajá, pero no es vino. Y así queda de ese color. Conforme va curtiendo. La piña, quizá la cáscara, va desfidiendo. Y va dando este color. Echamos azúcar. Echamos azúcar. Y unos vasitos. Y lo endulzamos. Así es de que, amigas, hay que aprovechar la cáscara de piña. Y verán, para todo lo que sirve. Y le da un sabor a todas las cositas que uno le pone. Por ejemplo, cuando uno, aquí pues nosotros, cuando no teníamos vinagre, limón. Vinagre, digamos, sellado, ¿verdad? Ahora, le agregamos a las ensaladas. Y queda muy rico porque es así. Y aquí, ya veníamos el, no le echamos mucho azúcar porque él trae dulce. Pero como, quizá conforme curte, el dulce se va apagando un poco. Así es de que, saludos a todos los que nos están viendo. Que Dios me los bendiga. Y que los tenga con buena salud. Un braquito rápido, ¿verdad? Y saludos para Lisette y su hija Naomi. Que nos están viendo. Que dice que aunque sea de noche, ella ve los videos. Así a todas las personas que siempre tienen su tiempo para disfrutar y ver nuestros videos. Gracias. Que Dios me los bendiga. Y luego vamos a hacer el fresco de la piña. La podemos hacer licuada. La podemos hacer limpiada. Y la podemos comer. Limpiada. Y la podemos comer en todas. Porque vemos quienes sí la podemos comer y quienes no porque raja a veces la lengua. Pero a veces raja la lengua porque con el mismo cuchillo que la pelamos, con ese mismo cuchillo la partimos. Entonces ahí es donde nos sale que nos raja la lengua. Tenemos que cambiar de cuchillo. O limpiar el cuchillo. O limpiar bien el cuchillo. Así es de que. Así es de que. Aquí queda el frasquito. El fresquito ya hecho. Riquísimo. Muy sabroso. Así es de que. Que rico. Tráigan un vaso. Y sale riquísimo. Cuando uno carga demasiado calor. Un subacito de estos ni le queda. Pero. Bueno. Bueno. Bien. Quiere probarlo. Quiere probarlo. Mera. Si usted no lo había tomado. Hoy sí. Muchos le dicen el tepache. Dice va. Ajá. Es el tepache. Ese lo ven en las camionetas. Para que nos traiga uno calor. Está sabroso. Delicioso. Y espero que les haya gustado este video. ¿Verdad? Porque a la vez. Denle un like. Suscríbanse. Y compartanlo con sus amigos. Para que así nosotros podamos seguir adelante. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Donde ustedes se encuentren. Adiós. Adiós.